A principio de año, la Asociación de Comerciantes ideó un sistema de canteros para alejar a la competencia desleal de la zona. Los dispositivos no pudieron revertir la avanzada. No están dando los resultados positivos ya que no tenemos presencia de las autoridades y la presencia de los inspectores que tienen que inspeccionar para que esto no suceda. A modo de ejemplo, Alejandro, aquí vemos cómo los canteros fueron copados por los vendedores ambulantes que los utilizan para instalar su puesto. Exactamente. Nosotros implementamos los canteros móviles para evitar esto.